A través de un mensaje a la Nación, el presidente Francisco Sagasti anunció que el gobierno llegó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la entrega de 20 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19. Me es grato informar que ya cerramos el acuerdo con Pfizer para que nos entreguen 250.000 dosis de vacunas en marzo y 300.000 en abril, como parte de un total de 20 millones de dosis que se entregarán en los meses siguientes. Según el mandatario, el Perú contará con al menos 5 millones de las dosis comprometidas hasta junio de este año a fin de seguir el proceso de vacunación programado. El mandatario también informó sobre la llegada de vacunas a través del mecanismo COVAX Facility de la OMS, por la cual los países en desarrollo recibirán antígenos contra la pandemia. La COVAX Facility, que suministra vacunas de diversos proveedores, nos ha asignado 117.000 dosis adicionales de Pfizer durante el primer trimestre a partir de fines de febrero y 400.000 dosis de vacunas de AstraZeneca en el mes de marzo. En relación al millón de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, el jefe de Estado dio a conocer que estas ya no llegarán el 9 de febrero, sino que el cargamento será embarcado el día 13 de este mes.